¡Los Rueda! Hoy presentamos el viaje en bus Tengo que recoger a Beto, te toca bus ¡Bus! No mami, no me mandes en bus, es horrible Pero no tiene que ser así Nos amparan la ley de tránsito ¿Cómo? Los conductores deben de respetar las paradas Cobrar la tarifa justa Sobre todo si eres estudiante o adulto mayor Y puedes denunciarlos si se ponen a correr o a montonar a la gente como sardinas Eso hacen siempre, mami Bueno, nosotros como pasajeros también tenemos obligaciones No puedes dañar las unidades Tampoco puedes botar papeles por la ventana ni dentro del bus Y tienes que respetar a los demás pasajeros ¿Viste? No puedes ser tan feo ¡Los Rueda!